...su presencia al acudir a esta convocatoria realizada por nuestro comité, el directivo estatal. Básicamente es hacer el posicionamiento de nuestro partido respecto a la resolución que se emitió hace algunas horas por parte de la Sala Superior. Nosotros como pristas lamentamos profundamente la decisión de tres magistrados y en especial la del presidente al usar su voto de calidad para inclinar la balanza en contra de lo que es lo más importante en todo proceso electoral que es la decisión ciudadana, que es lo más relevante, lo que el ciudadano emite el día de la elección que es su voto. El voto se dio, en la resolución no encontramos ni se expresa en ningún punto donde se altere de manera sustancial o haya irregularidades al momento de emitir la votación. Se están dejando fuera más de 106 mil votos que se expresaron ese 7 de junio en el Distrito 01. Sin embargo, nuestro partido, como bien lo saben, el revolucionario institucional, somos muy respetuosos de las instituciones, acatamos la decisión a pesar de no compartirla y estamos preparados y listos para el momento en que la autoridad correspondiente dicte las reglas de cómo habrá de llevarse a cabo esta elección extraordinaria del Distrito 01 para que nuevamente el PRI, la militancia y la ciudadanía del Distrito 01 se expresen nuevamente y ahora sí se haga valer su decisión, que estamos ciertos que ahora habremos de llevarnos esta elección con una mayor holgura, con mayor cantidad de votos. La ciudadanía no está de acuerdo con que su voto haya sido soslayado, haya sido minimizado, que no haya sido contado por parte de los magistrados. Lo reitero, es increíble, es una situación donde tuvimos dos criterios, uno a favor de la anulación, uno en contra de la anulación y sencillamente fue el voto de calidad lo que determinó que se anulara y que no se contara. Lo siento, los más de 106 mil votos al Distrito 01. Esto afecta terriblemente la credibilidad de las instituciones electorales al no respetarse la decisión de los ciudadanos. Es el posicionamiento de nuestro partido aquí en compañía de todos los que integramos el comité y de los sectores y organizaciones que conformamos el Partido Revolución Institucional. Por nuestra parte, es todo, es netamente un mero posicionamiento por parte de nuestro partido. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. ¿Será Goyo el candidato nuevamente? Goyo será el candidato y será el próximo diputado. Buen día, que tengan un muy buen día. Oye Paco, el profesor con el gobernador de esta situación... Esta es una situación de partido, el partido seguirá haciendo en su momento lo que diga la autoridad. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Permiso.